¡Venezolano! 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 Sigue, pero yo le voy a decir una cosa, oye, aquí hay gente mala Eh, pa, un momentico, señorita ¿Dónde es usted tan sola por ahí? Pero ¿sabe qué por aquí? Más niña, me hierve la sangre de tanta traición y de tantos traidores Más bien lo que tenemos que darle es una bienvenida Más bien lo que tenemos que hacer Te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!